El pasado fin de semana los candidatos a la gobernación cerraron sus campañas. El primero en hacerlo fue el candidato del partido Cambio Radical Jorge Méndez, quien organizó un concierto en el Centro de Eventos de Orangil con el cantante de vallenato Nelson Velásquez y grupos típicos. Al concierto asistieron cientos de simpatizantes quienes lo acompañaron hasta altas horas de la noche. Realmente complacido, agradecido con Dios y con la comunidad de estas islas que nos ha acompañado. Hoy hemos realizado un cierre aquí en San Andrés, donde hemos contado con más de 3.000 personas aquí en este recinto. Hemos podido ver el apoyo masivo de la comunidad. Hemos dado conclusión en este momento a la primera parte de la campaña. Ha sido una campaña transparente, una campaña limpia, una campaña respetuosa. Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Ronald Hosmi, prefirió el día y tomarse las principales vías de la isla con una caravana de motos y carros mula que partieron desde el centro, atravesando por el barrio Atlántico hasta llegar a San Luis a la cancha de softball de Sun Bay. Sí, un cierre muy importante y la última etapa de una campaña que se hizo de manera muy seria, muy respetuosa desde hace varios meses. Y bueno, aquí creo que culminamos y a esperar dentro de ocho días que usted, que la gente responda. A la base positivo ha sido mucho esfuerzo, ha habido mucho trabajo, ha habido cosas buenas, cosas malas. Pero finalmente llega uno a la fecha que es, todas las fechas llegan y llegó la hora, llegó la hora de decidir de una vez el futuro de las islas. El candidato Everhackings hizo su cierre de campaña en Providencia, donde también salió a las calles en una caravana de motos y luego estuvo motivando y agradeciendo a su equipo de trabajo y simpatizantes por estar comprometidos con la candidatura. Mientras tanto, la candidata Susani Davis culminó este paso acompañada de la congregación de la iglesia New Life Tabernacle, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad.